La columna de Fernando Borroni Bueno, escuchamos a Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner decir, gobernamos con honestidad y nos vamos a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias El informe de Marcos Peña, también hoy estuvimos hablando de eso diciendo que el país está listo para crecer, ese es el país que nos deja Bien, estamos frente al relato, esto lo sabemos todos Los relatos son parte de la política Hay quienes aseguran que el relato lo es todo Y si esto es así hay que preguntarse dónde radica entonces la mayor porción de poder real Y la respuesta sería en aquellos que pueden concentrar la mayor cantidad de instrumentos comunicacionales con los que luego pueden imponer un relato Muchas veces me pregunto si al fin y al cabo la mayor parte, lo mayor de lo aprendido en nuestras vidas no es otra cosa que el relato de aquel que tenía el poder de contarnos La historia no es otra cosa que el relato de quien se impuso por encima de otros con su propio relato La historia es relato, las religiones son relatos Nuestra vida es un relato La educación impone relatos Las doctrinas sociales se sostienen en valores de la mano de relatos La verdad es para muchos simplemente el relato que se impuso Todo lo que vivimos está viciado por una disputa de relatos histórica ¿Cuántos años convivimos nuestros niños con el relato del descubrimiento de América? Nuestra sociedad con el relato de los dos demonios El relato al día de hoy de Sarmiento, padre de la escuela El relato del periodismo libre, independiente y objetivo Bien, seguimos conviviendo con eso La única verdad es la realidad de si Aristóteles Después la repitió Perón y la capitalizó políticamente Perón Pero le dijo Aristóteles Y uno le preguntaría hoy a Aristóteles ¿Qué realidad es la verdad? ¿La que vivimos día a día barro adentro O la realidad constituida por un relato impuesto por el poder dominante? Y tenemos que hacernos esta pregunta Porque ambos relatos Uno que se condice con la realidad Y otro impuesto por el poder dominante Son parte de la cotidianidad Y son parte de la realidad Uno porque lo es El hambre, por ejemplo, en la Argentina No como dice Pichetto Que fue un invento de la oposición y de la iglesia Y otro es realidad Porque muchos lo sostienen como tal Es por eso que el relato funciona hoy Como un nuevo instrumento de opresión El relato es impuesto Sistemáticamente, en forma reiterada Como un elemento de tortura para adoctrinar Durante la dictadura se imponían A través de la muerte y la censura Ahora, además de matar y de censurar Buscan convencer ¿Convencerte de qué? De que la muerte no es muerte Y de que la censura no es censura Quieren convencernos que la verdad y la mentira han muerto ¿Qué es verdad? Lo que yo como poder logre hacerte creer ¿Qué es mentira? Nada es mentira Porque la mentira no puede existir Si no podemos determinar la verdad Si la verdad deja de existir La mentira no tiene nada que vulnerar Por tanto desaparecen las dos El filósofo alemán Friedrich Nietzsche decía que no hay hechos Que hay interpretaciones Uno podría decirle humildemente Nietzsche, sí hay hechos Pero el problema ya no son los hechos El problema es que las interpretaciones Son el resultado Del relato impuesto por el poder dominante Por lo tanto El nivel de análisis Las conjeturas Los parámetros de ética De moral Están viciados por ese relato del poder Repito Macri se fue diciendo Gobernamos con honestidad Y nos vamos a casa Con la conciencia tranquila Y las manos limpias Peña dijo Que dejó el país listo para crecer No les importa si es verdad O si es mentira Uno se siente un imbécil Cuando en más de una oportunidad Se preguntó a través de este micrófono Si el gobierno miente Consciente de lo que está haciendo O si tal es su ceguera Su odio patológico Que ni lo advierto ¿Saben qué? No importa Lo que importa es que ellos Están decididos a instalar su relato Como verdad Se van diciendo Que lograron controlar la inflación Con una deuda ordenada Hoy nos violenta A escuchar Este relato Pero más nos va a violentar De aquí a dos años Escuchar en los medios Y en las esquinas Que en realidad Macri dejó un país ordenado Y que nos robó Hoy nos da bronca El relato del poder que se va Y mañana nos va a dar bronca A ver Cómo ese relato del poder Formó parte del discurso De un sector de la sociedad argentina Es una trampa difícil de escapar Disputamos relatos Esto es una triste noticia Pero es parte de esta cruel realidad Todos los gobiernos tienen relato Pero allí también Hay que aplicar Una fórmula ideológica Sospecha siempre Del relato Que nace de arriba Y llega hacia abajo Y abrazarse del relato Que nace desde el pie Y llega a la cabeza Quizás sea el camino Más indicado Luchamos por el relato Somos resultados De los relatos Claro Hay relatos Que vienen de la mano De lo que nos pasa Todos los días Y hay relatos Que simplemente vienen Para que aquello Que nos pase Sea entendido Con lo que el poder Determina Que debe ser entendido Y igual a eso Y igual a eso Y igual a eso Y igual a eso